Ahora los pibes que están solteros, las manos arriba del más fiestero Y ahora los pibes que están solteros, las manos arriba de todos los cumbieros Y todas las palmas arriba, y todas las palmas arriba Y que no así palma no aguanta la gira Todas las palmas arriba, y todas las guachas y van para abajo